Y este miércoles concluyó en Panamá el periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que participaron más de 200 organizaciones de la sociedad civil de Centro y Suramérica. Para conocer detalles de este encuentro conectamos en Tegucigalpa con la periodista Dina Mesa. Dina, ¿a qué conclusión se llegó en este encuentro? ¿Cómo es hoy la situación de derechos humanos en Centroamérica? ¿Ha habido avances? Bueno, no han habido avances, han habido serios retrocesos. En el caso de todos los países centroamericanos hay la profundización del modelo extractivista en los diferentes países, mineras, hidroeléctricas que vienen a sembrar bastantes violaciones de derechos humanos y el terror en las comunidades y eso agudiza la situación de los derechos humanos, igualmente la situación económica de los países del área centroamericana. Tú estás en Honduras, el que es considerado uno de los países más peligrosos del mundo y tenemos entendido que también ahí se ha registrado un incremento de ataques contra defensores de derechos humanos. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno al respecto, Dina? Precisamente una de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Panamá fue darle seguimiento al mecanismo de protección que es parte de la ley de protección a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y que tiene que ser implementado por el gobierno. Sin embargo, este mecanismo no tiene todavía las acciones que nosotros pensamos que deberían haber tenido en el sentido de que se protejan a las personas defensoras de derechos humanos que están sufriendo ataques, que hayan acciones preventivas, pero todavía estamos con lo reactivo, con lo policial y no se profundiza en investigar las amenazas que estamos sufriendo y de esa forma se agudiza el problema y además se fomenta la impunidad para que los perpetradores continúen atacándonos. Gracias, Dina Mesa, por estas informaciones que nos traes desde Tegucigalpa, Honduras. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.